Ayer feriado en Alcina y Marrul se produjo un nuevo acto de agresión y asalto a un comercio de nuestra ciudad. Se trata de un almacén. Estuvimos en el lugar. Entraron, estaba atendiendo, había más o menos 6, 7 personas, clientes, y bueno, entraron dos personas encapuchadas, tapadas con pañuelos, que lo único que se le veían eran los ojos, o sea, y gorro. Y bueno, me dijeron dame la plata, y tiraron la caja donde está la plata, la tiraron al piso, la agarraban y la tiraron al piso. Bueno, se llevaron a la recaudación de la tarde, y bueno, y eso es todo. O sea, había un matrimonio que la chica se asustó mucho, gritaba, teníamos miedo los otros que estábamos ahí, que por ese tema tengan alguna reacción, pero gracias a Dios no, no tuvieron ninguna reacción mala, digamos. Sí, sí, estaban seguros en lo que hacían, pero la verdad que muy tranquilos estaban, muy tranquilos, sí. Realmente era, no conozco mucho de armas, pero era como el estilo de una escopeta, una escopeta con el caño cortado, así, no era un revólver, era estilo una, qué sé yo, tumbera, que le llaman, o algo de eso. Bueno, ya salto, debe ser el cuarto, el quinto, después me han entrado, bueno, a la madrugada, con alarma y todo, me han roto la puerta, me han entrado por una ventana de atrás. La verdad que se ha puesto este barrio, que era muy, pero muy tranquilo, se ha puesto muy inseguro. Es más, el sábado a la madrugada, el diariero que me trae el diario, acá al negocio, acá en la puerta, le quisieron robar y con un palo le partieron la cabeza. Pasan algunos hechos, por ahí a veces no son denunciados, pero pasan hechos. Han robado, qué sé yo, acá en el barrio, a un vecino se le metieron en el galpón, han robado baterías de camiones acá enfrente del negocio, a un muchacho que es camionero, pasan hechos. Es un barrio muy lindo, bueno, lástima el tema de la inseguridad, que, o sea, yo no le echo la culpa a la policía ni a nadie, pero por ahí, no sé, yo veo por calle Benito Miguel, Pastor Bauma, Ramón Hernández, que andan policías caminando así durante el día y acá, dentro del barrio Osevio Marcillas, no andan caminando. Lo que sería bueno que también anden a veces caminando, de día y de noche, porque, viste, la hora de robar, no... Y se te cruzan muchas cosas, qué sé yo, que no estaba mi hija, ponela y mi señora, que ese miedo que te queda, que por varios meses te queda el temor de volver a pasar a alguien en moto, medio tapado, o alguien que entra al negocio y te agarra un miedo. Después, con el correr de los días, se te va yendo ese miedo, y bueno, y es cuando después te... la confianza de que dejaste la puerta abierta, o que una cosa y que la otra, te pasa esta situación, ¿no? Es a esperar que no vuelva a pasar, si Dios quiere, para que, bueno, para que... y que no pase nada también en el barrio, que esté todo tranquilo.